qué tal mi gente cómo están ya saben lo prometido es deuda seguimos aquí con el avance de holly si ustedes la podrán ver cada vez se ve una más fuerte porque le cambiamos la alimentación a hero bar patrocinador de las competencias y el deporte de this dog en este canal y estamos viendo cosas interesantes un cambio con total la calma le invade y ese huésped maldito que nos estaba haciendo sufrir está a punto de irse de esta morada que se llama holly vamos a trabajar el día de hoy con holly pero con holly si vamos a ocupar este pequeño artefacto que se llama clicker si ustedes no conocen que es un clicker es porque no han visto muchos de los vídeos de este canal aunque tengo que decir que no siempre lo ocupo ya que sólo lo hago en casos muy específicos donde hay un beneficio grande el uso de clicker bien estoy esperando a que se calle el pájaro no se va a callar ok bien entonces vamos a iniciar cargando la comida y haciendo que el perro tenga la referencia del clicker cada vez que suena esto escuchen vamos a dar una comida completamente gratis a este ejercicio se le llama cargar el clicker lo que estamos buscando básicamente es que el perro asocie el sonido con la comida con estos perros en particular lo ocupo porque los perros que tienen miedo son pues muy sensibles al sonido y este sonido por así decirlo trabaja a favor de nosotros y va en contra de los demás ruidos entonces hace que el perro diga bueno los ruidos no siempre son malos a veces hay premios cuando hay un ruido se puede hacer completamente con la voz pero el clicker podría ser una herramienta clave en la rehabilitación de al menos en este caso no en todos porque no lo han visto en todos vuelvo a repetir el clicker lo uso de manera específica bien una vez que ya mostré y ya cargué la comida voy a empezar con mis ejercicios básicos ustedes ya los conocen los cinco básicos que cualquier perro debería saber vamos a empezar vamos a trabajar con el nombre entonces pasamos la comida de coli me pasamos la comida coli le llevo a la cara coli contacto visual y cuando hace contacto visual tocó si se dan cuenta hasta brinca cuando hay clic una vez más le cayó un pedacito dejemos que lo busque coli vamos coli coli el atractor ahí va ya lo encontró eso muy bien coli 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 eso ahora hay que trabajar mucho con el tema de mirar a los ojos ya que en este caso a esta perra se le era muy difícil para ella sostener la mirada porque se intimidaba muchísimo por lo tanto es bien importante que lo trabajemos un poquito más holi que nos pueda ver a los ojos holi un poquito más para que ella aprenda que no pasa absolutamente nada de ahí recuerden que nos vamos con el junto con el ven holi ven eso recuerden en este caso el clicker se da cuando el perro empieza a dar los primeros pasos no al final recuerden que clicker lleva un timing y el timing es justo cuando está realizando la actividad no cuando le empieza no cuando la acaba sino cuando la está realizando en este caso vamos a voy a moverme holi ven aquí y vuelvo a apagar y aquí voy a implementar ya el sentado holi sí muy bien justo cuando está realizando la actividad si puedes hacer que clicker suene justo bueno termine de sonar justamente cuando termine el ejercicio es todavía mejor bien y vamos por el holi abajo muy bien guau muy bien holi al menos ya tenemos todo el control el perro ya se deja tocar ya nos permite convivir con ella lo hace muy bien mantiene las posturas digo que más pueden pedir ustedes se han de acordar de la primer vídeo que subimos de ella estaba hecha un manojo de nervios que estamos buscando básicamente que el perro esté centrado que esté calmado y que sea consciente de lo que normalmente no es consciente bien 20 vamos con él vamos bien vamos por el último ejercicio y este es un poquito más complicado porque en este caso en este perro estamos hablando de la confianza y el tema de las patas para el perro es muy importante porque eso ya es confiar muchísimo es confiar mi medio de transporte dártelo y prestártelo para que lo puedas tocar y demás por eso en este tipo de perros es muy difícil el tema de las patas porque de por sí siempre han tenido miedo vamos a intentarlo si se logra muy bien y si no no pasa absolutamente nada la idea es seguir avanzando en este proceso de que el perro tome confianza y se genere este comportamiento muy bien vamos a ver mejor y vamos a aplicar todo lo que hicimos anteriormente jolly ven si ya que la tenemos sentada vamos a forzar un poquito vamos a ver ahí está no importa hoy me falté clic mucho cuidado el clic debe estar presente cuando el perro levanta la pata vuelvo a presentar eso muy bien entre más difícil el ejercicio y entre más complicado sea el perro el timing debe ser mucho más preciso en este caso yo no lo he sido ven si voy a pararla bien a ver la otra ah bravo muy bien otra vez tengo un poquito más de contacto premio vamos por la otra pata vamos 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 no me da mejor esta wow muy bien hacemos que aparezca comida en esta mano y vamos a intentar la otra que tal gente wow increíble estoy muy emocionado espero que ustedes estén compartiendo parte de la emoción de ver a holly en este estado o sea imagínense para mí lo que significa yo poder desalojar este sentimiento que es el miedo y poderle ayudar a esta perrita no por regresarle esos seis años y medio de vida no puedo pero si puedo darle una mejor calidad de vida de aquí en adelante y que ya realmente esté contenta y esté feliz por lo que está haciendo estoy muy muy contento espero que ustedes también compartan parte de este éxito que hemos tenido vamos a seguir haciendo vídeos con ella nos queda todavía un par de semanas muy pronto vamos a subir el vídeo de cómo le fue en la calle porque en la calle ha sido un reto completamente distinto pero bueno no se me desesperen tengan calma recuerden estoy trabajando no puedo subir vídeos todos los días porque no podrían ustedes ver la diferencia del proceso pero les voy contando más o menos que vamos haciendo seguimos con el tema de la comida estamos trabajando con premios estamos trabajando en la calle estamos trabajando con una inundación masiva todos los días holy convive con cerca de 50 perros todos los días lo cual le da esas tablas para que el perro esté muy muy estable perros estables realmente y por ahí uno que otro también inestable que van al final estabilizando el carácter del perro porque lo van haciendo más tolerante y lo cual nos permite que el perro tenga esa esa maleabilidad de a veces comportarse de una forma y otra y esa parte le va dando más sentido al trabajo mi gente espero que les haya encantado porque a mí me fascinó poder trabajar hoy con holi estoy muy contento ya repetí mucho eso pero recuerden suscribirse al canal darle like acompañarnos en esta aventura recuerden que ya vamos para ecuador va a haber mucho contenido de ecuador espero que lo disfruten que se vayan conmigo de aventura vamos a preguntar mucho sobre los temas de los perros y nos vamos a divertir enormemente mi gente cuídense mucho los quiero y nos vemos el siguiente vídeo utilizando el clicker vente Joli 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 vén Joli wow